Vamos a hablar de esto que habíamos adelantado que tiene que ver con los jóvenes NINI y justamente nos va a contar la licenciada Fátima López Moreira de qué se trata, cómo podemos lidiar con esta problemática que realmente resulta bastante difícil para la familia y me imagino también para estos jóvenes NINI que nos va a explicar en qué consiste la licenciada. ¿Qué tal, Sani? Un gusto estar acá. Y es así, ni trabajan, ni estudian, pero no solamente ni trabajan ni estudian, Sani. Hay veces que estudian, pero no les gusta lo que estudian, siempre están insatisfechos, pensando que tal vez sea otra carrera la que tienen que ser. Trabajan seguramente, pero no les gusta el trabajo que tienen, andan saltando de trabajo en trabajo. Frente al primer llamado de atención del jefe o algún problemita, ya sueltan. No tienen tolerancia a la frustración, proyectos a largo plazo, son chicos que les cuesta mucho planificar, comprometerse, proyectar. Estos chicos están clavados, están anclados entre los 17 y 30 años, se quedaron como aletargados en la adolescencia, en una adolescencia permanente. Pero son fruto, estos chicos, de repente un entorno familiar, los dos extremos, Sani, de repente un entorno familiar demasiado cuidado, donde no dejan que se frustren para nada. Yo siempre le digo a los padres, Sani, el momento de los chicos, el momento que están con los padres, hasta los 18 años, ponele, es el momento en que los chicos se tienen que frustrar. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que frustrarse en un entorno contenido. Los padres te levantan, te hablan, te contienen. La frustración es lo que realmente al chico le va a forjar, le va a forjar la personalidad. Porque si los chicos no se frustran en este tiempo, se van a frustrar inexorablemente en el tiempo adulto, el tiempo que viene después, del trabajo, de la facultad. Y ahí es implacable la frustración. Ahí no hay nadie que te levante, ni que te contenga, ni que te mime. No, no vamos a poder dejarle una burbuja siempre, ¿verdad? Por supuesto, entonces es importantísimo que se frustren, pero también el otro extremo, Sani. Padres excesivamente exigentes, que piden resultados a toda costa y perfección a toda costa. Entonces, ¿qué pasa? Son los chicos que terminan el colegio de repente y están hartos, están hartos de todo. Y yo que de repente también, dentro del ámbito deportivo, acompaño psicológicamente a muchos deportistas. Lo vivo esto todo el tiempo, chicos que son demasiado exigidos, siempre el podio, siempre el podio. Y empiezan o a lesionarse inconscientemente porque no pueden resistir, estar siempre ahí, siempre ese nivel de perfección. O después, no quieren saber más nada del deporte. Porque siempre fue un nivel de exigencia demasiado alto. Nunca ninguna caída, nunca... Pero fue muy estresante y no casi entero. Por supuesto, entonces, los dos extremos. También se habla mucho, Sani, de que estos chicos son un poco productos de ver a sus padres muy frustrados, que no les gusta el trabajo o que llegan cansados del trabajo, familias muy disfuncionales que están todo el día peleados. Entonces, es como que ellos llegan a los 17, 18 y dicen, Ah, no, ¿para qué yo voy a trabajar? ¿O de qué sirve hacer una carrera si voy a terminar así? Amargado, frustrado, sin proyectos, todo el día enojado. Entonces, de alguna manera tenemos que cuidar mucho eso los adultos. Yo siempre le digo a los padres, atende, porque los padres te dicen, Fátima, pero parece que los chicos no escuchan, no escuchan. Te recontra escuchan, por más de que te dicen, viejo, no sabes nada, no está. O sea, escuchan, y si no escuchan, lo más importante es que te ven, te ven. Nosotros decimos... Como ejemplos vivientes. Por supuesto, nosotros decimos mucho más desde lo que hacemos que desde lo que decimos. Entonces, qué importante es el legado que le dejamos a nuestros hijos de cómo disfrutamos nuestra vida, nuestro trabajo. Tampoco que estemos todo el día espléndidos, porque el trabajo es así. Yo lo que veo mucho también, licenciadas, por ejemplo, de generaciones anteriores, si le daban el gusto, por ejemplo, a sus progenitores, aunque no les gustaba, si empezaban una carrera, terminaban para... Acá está el título, cuelgo en la pared y ahora hago lo que quiero. Más o menos así era. Totalmente. Ahora no se llega a eso. Es decir, no, es que se termina la carrera y después se empieza a saltar buscando la identidad. Es así mismo, Sani. Es como que están privados de voluntad. Es como si fueran adictos. Están privados de la voluntad, no tienen voluntad y te lo dicen. Me decía hace poco un adolescente, me decía, Fátima, no me gusta lo que soy, pero tampoco sé lo que quiero ser. Ese es el reflejo de lo que ellos sienten. Y a veces los padres te dicen, él es un vago, esta chica es una vaga, la pasa todo el día bien. Los ninis no la pasan bien, Sani. Sufren porque están angustiados, no saben qué hacer, pero realmente no saben qué hacer. Entran a una carrera y empiezan a mirar la otra. No, pero la otra me parece que da más gusto, la otra me parece que me va a dar más. Y en sus relaciones interpersonales también, ¿verdad? Tiene una novia y le empieza a mirar a la amiga de la novia. Por supuesto. ¿Te acuerdas la película de estos amigos con derechos, que fue la que marcó un poco las generaciones? Así, no hay compromisos, ni en el estudio, ni en el trabajo, a nivel personal tampoco. Recordemos que estos son chicos cibernativos, nacieron en la era digital. Entonces, el cara a cara les cuesta mucho. A mí me gusta mucho siempre, y trato de hablar sobre todo con los adolescentes varones, porque a veces los de generaciones anteriores, los X, los que estamos antes, decimos, no, ahora es súper fácil el encuentro entre las chicas y los muchachos, porque al contrario, es dificilísimo, porque no tienen habilidades sociales. Tienen que escribirle a la chica estando en el mismo lugar, en el mismo encuentro, en el baile, porque no tienen la habilidad social como para... Y me dicen a veces, Fátima, mejor rebotar vía WhatsApp que rebotar cara a cara. Y tienen razón, o sea, tienen ese recurso ahora, pero es terrorífico, ¿verdad? Mi marido siempre me dice, nosotros en nuestra época teníamos que pasar varios obstáculos, teníamos que llamar a la casa, te atendía al suegro que te preguntaba quién era, de dónde venía y qué quería, y después veía a la chica y te atendía. Hoy en día es contacto directo, entonces es como un arma de doble filo, porque aparentemente es más fácil, pero es más superficial también, no hay habilidades sociales reales. ¿Y estos ninis tienen que ver con personas pudientes o hay algunos que sus padres se están esforzando y hubieran necesitado la colaboración de ellos en la casa, pero ellos no, como que no sientan algún rumbo detenido? Buenísimo lo que me estás preguntando, Sani, porque se cree siempre el ninis, y estos chicos que no tienen proyectos, que no se comprometen, son los niños ricos, no escatima clases sociales, se están viendo en todas las clases sociales que está este descontento, esta falta de proyectos, apatía, abulia, entonces no, por supuesto que también tenemos que felicitarle a la gran cantidad de chicos que sí estudian y sí trabajan, pero nosotros hoy vinimos a hablar de los ninis. Entonces qué importante es el rol que tienen los padres, el evitar los excesos, no contenerle tanto, pero tampoco el nivel de exigencia demasiado grande, hablarle, hablarle a los chicos. Y hay otra cosa que yo veo de repente en los ninis, es que los objetivos están mal planteados para ellos, los objetivos son tan grandes y tan altos. Ellos, por ejemplo, una carrera de cinco años les parece algo interminable, es larguísimo, Fátima, es terrible, porque imagínate que ellos son cibernativos, o sea, ellos tienen, apretan un botón y ya les aparece lo que sea, no se tienen que ir a la biblioteca, no tienen, es el aquí y el ahora. Entonces un proyecto a largo plazo es terrible para ellos, entonces yo siempre le digo a los padres, padres, enseñemos a nuestro hijo a plantearse objetivos a corto plazo. ¿Por qué? Porque esos son los objetivos que te motivan y hacen que los chicos entonces encuentren más herramientas, porque de repente los chicos tienen unos objetivos demasiado grandes, te dicen, Fátima, yo ya quiero ser rico, o yo ya quiero ser el número uno, yo ya quiero ya ahora. Entonces eso no va a pasar todavía, entonces se frustran y entonces sueltan, no hacen, terminan haciendo nada. ¿Y el peligro de que estas personas que están muy frustradas caigan, por ejemplo, en drogas o en malos hábitos? Por supuesto, recordemos que la droga es un camino justamente para llenar el vacío existencial, y estos chicos tienen vacío existencial, sienten una angustia terrible porque en realidad no tienen identidad, no saben hacia dónde ir, entonces nosotros tenemos que acompañarles. Yo siempre le digo a los chicos, porque generalmente a mitad de la carrera universitaria siempre hay como un bajoncito, una duda, nos pasó a todos, ¿verdad? Porque es como que estás en la mitad, te planteas, de repente sí. Entonces yo siempre le digo a los chicos, confiemos en nuestras elecciones, el compromiso también viene de animarse y para animarme me tengo que tirar la pileta completamente para que las cosas empiecen a pasar, para que empiecen a aparecer las oportunidades, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con estos chicos, Sani? Están con un pie adelante, con un pie adentro y otro afuera. No se terminan de comprometer, entonces no pasa nada, no vienen las oportunidades, entonces están desmotivados. Entonces si vamos a elegir una carrera, metámonos a fondo, el movimiento genera movimiento, de la nada sale nada, del movimiento van a empezar a salir las oportunidades, la motivación y de esto hay que hablar con los chicos, de ir paso a paso, de ir motivando de a poco, por supuesto que si es que de repente definitivamente no les gusta porque hay veces que no les gusta la carrera y bueno, tienen que dejar, pero no que sea una constante, que se van a una, no, pero esto no es, era la otra la que me gusta, se van a la otra, no, entonces ahí ya hay un problema de voluntad e identidad, entonces ahí hay que empujarla a estos chicos. Bueno, licenciada, te ubicamos en la página? www.sanamente.com.p y en Facebook Fátima López Moreira. Bueno, y está de cumple, así que muchísimas gracias, ella sí que nos trajo a nosotros regalitos, chocolatitos, así que felicidades, que pases súper bien, gracias por venir igual a compartir con nosotros, un placer, un placer. Gracias, un placer. Un placer.